Querías verme llorar y lo conseguiste Querías verme sufrir y lo lograste también Querías, querías hacerme mierda ¿Cómo estamos? Buenas noches ¡Perdí mi tiempo! ¡Dice! ¡Vamos, vamos! ¡Amico! ¡Porque las estrellas! ¡Ahora brillan aquí! ¡No! 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 ¡Buenas gracias a Salud! ¡Buenas gracias a las cervecitas! ¡A ver, manos arriba, todos juntos! ¡Buenas noches! ¡Esa buen pesita! ¡Vendilla! ¡Con sabor! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Con sabor! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Chichita! ¡Date! Y si alguna vez hiciste daño a alguien Es el momento de pedir perdón ¡Vendilla! Te pido perdón Fui incapaz de darme cuenta De mis errores Te hice sufrir ¡Ay, mi amor! ¡Báilalo! ¡Ey! Señoras y señores, la nueva educación está en tu relación ¡Muchas gracias, hermosa! ¿Cómo se llama? Te pido perdón mejor ¡No! Marina ¡Yana! ¡Muy bien! Dale, dale, somos los yalas Dale, dale, somos los yalas Dale, dale, somos los yalas Ahora, agito, ahora, agito Yo, 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 yo ¡Todo bravo! ¡Viva, wíctor! En el que yo pasé En el tiempo por vivir yo no estoy Tú te vas y yo también Sin más remedio que acabaré con este amor ¡Vende! Aunque es muy poco dura, no estoy Cuando hay un plan tan bonito y la verdad Te pido No pude hacerte feliz Me arrepiento por los detalles Te pido Fui incapaz de darme cuenta De mis errores te hice sufrir Te pido perdón por mis errores Por todo lo malo que un día te hice Ay mi amor, perdóname mujer Estaba borracho, no sabía lo que hacía ¡Fuerta! Te pido No pude hacerte feliz Me arrepiento por los detalles No olvidé Te pido Fui incapaz de darme cuenta De mis errores yo te hice sufrir No Ya basta ¿Dónde está la cervecita, muchachos? No Ya la Para que sublas Y el que no salta es un aburrido Quiero ver a todo el mundo Saldando Saldando Fuerte Fuerte Y solo en mi canal Triste me pongo a llorar Siento cariño De mi vida hay que ser Siento amor Siento que Dios ya morí Entre mis manos Siento que tú me pesas Siento que tú me pesas Y me amas sin soñar No quiero descansar Este sueño tan feliz Porque sin despertar Siento que tú me pesas Entre mis sueños Siento que me abrazas Y estás conmigo Y que somos felices Otra vez Otra vez Pero me doy cuenta Que solo es un sueño Y ahora más Con mucho cariño Nos levantamos juntos ¿Ok? Oye Dice Entre mis sueños Siento que tú me pesas Que tú me abrazas Y me amas sin cesar No quiero despertar Este sueño tan feliz Porque sin despertar Siento que tú ya morí Y hoy Los llanas Para que sufras Para la ley vivienda Que vive el amor Salgando, salgando, salgando ¡Arriba! Salgando, salgando Todo el mundo salgando Una vueltecita ¡Sensual! ¡Una vueltecita! ¡Sensual! De la estra De la estra Un año El del mundo salgando Queremos saludar Va a los novios Talit Yigna Con mucho cariño A los flamantes padrinos También con mucho cariño ¿Hola Están los padrinos. Levanten la manita a ver. Para el señor Cecilio Alanoca Tarqui. Para la señora Teresa Ramírez. Al Aro. El señor Gavino Aquino Aquino. La señora Elena Castro Fernández. A los padrinos de religión también al señor Beltrán Castro Fernández. La señora Marina Carcina Aruquipa. El señor Ignacio Calle. La señora Margarita López de Calle. Con mucho cariño. En esta bonita moda con todos ustedes. En el escenario está. Los llanos. Y recordamos a esta hermosa en el cielo con mucho cariño. ¡Y saludos! ¡No! Mil años pasarán. Yo siempre te estoy llamando. ¡Salud, salud! ¡Arriba la cerveza, todo el mundo! ¡Váñalo! ¿Dónde está tu cerebro ya? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerebro ya? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerebro ya? ¿Y dónde? Dime dónde, dime dónde. ¡Dime dónde! Tú eres el motivo para seguir Te quiero así como eres Con tus defectos y virtudes Con tus ceros y maldó Te amo, no te aguanto Y mi amor Mil años pasaron Seguiré amándote a ti Mil años pasaron Jamás, jamás te olvidaré Eres tu mi único amor La razón de mi vivir Eres tu mi único amor La razón de mi vivir Los años pasaron Yo siempre te seguiré amando vida mía En esta vida buena onda Siempre estaremos juntos ¿Quién le dice salud? ¡Bendilla! ¡Salud! ¿Dónde está tu cerebesa? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerebesa? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerebesa? ¿Dónde? Oye, con mucho cariño para los novios Dice Me ha pasado tanto tiempo Yo te sigo amando Tú eres el motivo Para seguir Yo te quiero Así como eres Con tus defectos y virtudes Con tus celos y mi amor Porque te amo Pero no te aguanto Mi amor Mil años pasarán Seguiré amándote a ti Mil años pasarán Jamás, jamás te olvidaré Eres tú mi único amor La razón de mi vivir Eres tú mi único amor La razón de mi vivir Quiero que la cante conmigo ¡Váyanos! ¡Váyanos! Mil años pasarán Seguiré amándote a ti Mil años pasarán Jamás, jamás Te olvidaré Eres tú mi único amor La razón de mi vivir Eres tú mi único amor La razón de mi vivir Salud, salud Somos los llanos A zapatear por el mundo A ver Zapateo Bolivia Oye Sa, sa, zapatearito Sa, sa, sa Zapatearito Sa, sa, zapatearito Lo saludo Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea Zapatearito Salud ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, Rosa! ¡Vamos, Rosa! ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Y dónde? Una vueltecita como sea Otra vueltecita como sea Una vueltecita como sea Salud, salud, muchachos, por favor ¿Cómo se llama la cerveza más rica de Bolivia? ¿Cómo se llama la cerveza más espumante? La que dices ¡Ay, qué rico! Esto me encanta Quilmes, dice por ahí Quilmes Guari, ¿no? Taquiña, cordillera, paseña ¿Cómo se llama la cerveza más rica de todo Bolivia? ¿Hay solteros o no en esta noche? Levanten la mano a los solteritos Solamente a los solteros, ¿ah? Salud, papito lindo Y las solteras Aquellos que dicen que toda la vida me voy a quedar solitario Este mix hemos recopilado para cada uno de ustedes El mix, mix, mix ¡Solitario! ¡Solitario! ¡Ey, ey! ¡Vue a avancar! ¡Vue a avancar! ¡Vue a avancar! ¡Valió la pena esperar! ¡Solitario! ¡Más a los manos arriba! ¡Eso! ¡Más a los manos arriba! ¡Eso! ¡Más a los manos arriba! ¡Eso! ¡Chichi! ¡El mix solitario! ¿Dónde están los solitarios? ¡Dice! Tú has jurado amárrenme, amárrenme toda la vida Has hecho que me enamore, perdidamente de ti Luego me dices que te marchas, que lo nuestro no puede ser Has destrozado mi corazón, porque serás mala, linda mujer ¡Muerta! Tú me dejaste, solo solitario Triste estoy, recordándote Tú me dejaste, solo solitario Hoy tomaré, para olvidar Tú me dejaste, solo solitario ¡Abandonado! La china soltera ¿Dónde están? Los chicos solteros ¿Dónde están? Los ganan ustedes Y la seguiré bailando ¿Cómo? ¡Dice! Y tú me dejaste, solo solitario Triste estoy, recordándote Y tú me dejaste, solo solitario Hoy tomaré, para olvidar ¡Los chicos solteros! ¿Dónde están? Los chicos solteros ¿Dónde están? ¡Oiganlo, oiganlo! ¡Los chicos solteros Mami, lo que te gusta, lo que te encanta, te gusta, te gusta, no se alas, te gusta, te gusta, no se alas, te gusta, te gusta, no se alas, báilalo, báilalo. Bómate así, bómate así, bómate así, somos tu yolita mami. Dice, ahora me doy cuenta, que tú no vales nada, no sirves para amar, no quiero verte ni más. Vete, vete, lejos de mi lado Arruinaste mi corazón, te doy yo Vete, vete, lejos de mi lado No quiero saber nada de ti, lárgate Vete, vete de mi lado Ya no quiero saber nada de ti Vete, vete, lejos de mi lado Arruinaste mi corazón, te doy yo Vete, vete, lejos de mi lado No quiero saber nada de ti Recordados, años maravillosos Nos llenas para que sufras Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquitita, mueva Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquitita, dame, yo te extraño Tú me extrañas Nos extrañamos Ha pasado mucho tiempo Desde que te guste Mi casita es tan triste Desde que tú no estás Cuántas veces he llorado Y mirando tu foto Si alguna vez que te lastima Te gustan, me extraño Te extraño, me extraño, me amo Regresa pronto Salud, salud Vamos de amanecida, de amanecida Vamos a cañar Vamos bailando Mueve la cintura, mueva, mueva Mueve la cadera, mueva, mueva La gente ventilla con mucho cariño Vamos gritando La cantamos ventilla Te extraño, me extraño, me amo Te extraño, me amo Te amo, me encanta, me amo No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Regresa por favor Salud, salud Oye No Llenas Para que sufras Como ahorita De la gente más alegre No te está Mueva, chiquita Mueva Mueva, chiquitita Mueva Mueva, chiquita Mueva Mueva, chiquitita Yo te extraño Tú me extrañas Los extrañamos Vamos bailando Mueve, chiquita Saya Saya Saya, Saya Saya, Saya 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 Saya, Saya Saya La novia La novia Ahí está ¿Está tomándonos? Está tomándonos la novia Adalit ¿Están tomándonos Adalit? Salud, salud Los novios Con mucho cariño Ahí llegó Llegó el agüita Muchachos Ya que no nos invitan Agüita Uy, uy, uy Salud, salud Muchas gracias Muchas gracias mamita linda, hermosa Muchas gracias Ay, a Belimar Muchas gracias Chicos, ahí está El cariño de Belimar Sírvanse seco nomás Por favor Muchas gracias a Belimar Y toda la gente maravillosa Que le está brindando su cariño En esta maravillosa noche Adalit Higuita Que vive el amor El Mix 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 Ya le haremos ¡Ey! Somos tus ya lindas Mami Para Bonilla y el mundo Ya está sonando ¡No! Llenas ¿Será qué? Para que sufras ¡Qué rico! ¿Dónde la mano? La mano va hacia arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! La mano va hacia arriba ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Quiénes se la saben? A ver ¡Dice! Tú andas llorando corazónes ¿Qué es eso de andar dudando con el amor? ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? ¡Ay! ¡EO Design kommen los dos grines a ver con el amor! Absolutely ¡Falce que hay tanto tiempo al! ¡Alright! Como fue Los dos tablatolinos Me resultaste siendo complicador No me puedo exigir así No me puedo exigir así No me voy a subir Toma, toma, sí Toma, 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 sí Darte una vueltecita Darte una vueltecita Toma tu cervecita Otra vez Chupa, chupa, sí Chupa, 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 sí Vamos brincando Lo mandamos todo el mundo, ¿ve? Dice Y ya me enteré que tú Sales con uno, yo no ya lo sé Por eso yo te llamo Dica flor, vente de amor Ya me enteré que tú Tienes varios amores Por eso yo te llamo Dica flor, vente de amor Toma, toma, sí Toma, 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 sí Darte una vueltecita Darte una vueltecita Toma tu cervecita Otra vez Chupa, chupa, sí Chupa, 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 sí Y ya me enteré que tú Sales con uno, yo no ya lo sé Por eso yo te llamo Y tan flojo Lo adoro Ya me enteré que tú, tienes varios amores y a veces Por eso yo te llamo, picaflor, jesuera ¡Ay, Lalo! ¡Apégate! 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 ¡El bastito del matizaca, señoras y señores! ¡Vete! ¡Saca tú! ¡Vete! ¡Saca, sí! ¡Vete y saca! ¡Vete y saca! ¡Vete y saca! ¡Vete y saca! ¡Solteros, arriba! ¡Eso! ¡Chica, soltera! ¡Eso! ¡Arriba la soltera! ¡Eso! ¡Vete, vete, vete! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué hice! Corazón, déjame sufrir, corazón, corazón, déjame llorar, corazón Corazón, déjame llorar, corazón, dolor, poco a poco te matarás Si voy triste, me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me pongo a llorar, si tomando estoy, no sé qué va a pasar Si borracho estoy, es por culpa de esa cholita, Beto Estoy tomando por ella, por ella Corazón, déjame llorar, que me pongo a llorar, si voy triste estoy, me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me pongo a llorar, si cargando estoy, no sé qué va a pasar ¡Esa vuelta! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ey! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ey! ¡Vámonete! ¡Vámonete! ¡Báilalo! ¡Ale! ¡Dame tu cocina! ¡Ah, ah! ¡Dame tu cocina! ¡Ah, ah, ah! ¡Dame tu cerveza! ¡Ah, ah! ¡Dame tu cerveza! ¡Vámonete! 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 Tú me miras y me dices Me pregunto el motivo ¿Pero qué es lo que ha pasado? Me contarán mis amigos Que te vieron gobernando Abrazándote y besándote En la puerta de tu casa ¡Dice! A pesar de todo A pesar de tus enganos A pesar de todo No me importa, yo te perdono A pesar de todo A pesar de los cuernazos A pesar de todo A pesar de todo Te quiero No me importa, yo te perdono ¡Hey! ¡Rámenlo sin ver! ¡Eso ha sido cariñoso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, Frasquito! ¡Esa vuelta! ¡Ey! 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 Tú me miras No estás acabando, me preguntan en la tienda ¿Pero qué o qué pasará? Contar a mis amigos que te vieron Abrazándose y besándose en la puerta de tu casa A pesar de todo, a pesar de tu sedar A pesar de todo, no me interesa Yo te perdono, a pesar de todo A pesar de los cuernazos A pesar de todo, no me importa Yo te perdono ¿Y cómo se lo salió? Se lo salió La vuelta mamá La vuelta mamá La vuelta, la vuelta La vuelta mamá Quiero que nos damos la mano y nos quedamos todos aquí Dice A pesar de todo, a pesar A pesar de todo, te quiero A pesar de todo, a pesar A pesar de todo, te quiero No me importa, yo te perdono Salud, salud Salud, salud La vuelta mamá La vuelta mamá La vuelta, la vuelta La vuelta mamá Ander producciones Ander producciones Qué rico La mano se ría Esto Corazón se ría Esto Almas que suelen Esto Almas que suelen Esto Cérdame Cérdame los cachos Sí, sí Pero no me dejes No, no, no Con pasión Los llaman Para los llaman Para los llaman Para los llaman A ver, le dan de la mano Los familiares El novio ¿Dónde están? Salucita, salud Y los flamantes padrinos Ahí está Con mucho cariño Para los padrinos de religión Es el señor Ventrán Castro Fernández Eso La señora Marina Calcina Aruquipa Salud, salud Los padrinos de civil El señor Ignacio Calle La señora Margarita López de Calle Y por supuesto El señor Con la bendición de los padres El señor Cecilio Lanocatarki La señora Teresa Ramírez El señor Gabino Aquino Aquino Y la señora Elena Castro Fernández Con mucho cariño Y para el padrino de torta El señor Ismar Aquino Castro ¿Dónde está Ismar? Eso Salucita, papito lindo rey Salud, salud Salud Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Después de todo Después de todo Ya no Dice No El bisolido número dos Bisando fuerte El aparato y alas Mi desperse mucho tiempo Yo te debí Amor Mira tu orgullo Cambio de ti Fuerte Así que te perdí Yo soy feliz Y tengo miles de amor Ahora te arrepiento Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca acaba Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca acaba No hay más No hay más Ahora te arrepientes Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Como si nada hubiera pasado No hay más Dímelo Ahora te arrepientes Ahora te arrepientes Ahora te arrepientes No hay más Amabas A pesar de todo Lo que decían de ti Te arrepientes Amigos Por amarte tanto Por amarte tanto Te daba la vida por ti Fuerte Este tonto ya se va Se va de tu vida Malvada mujer Este tonto ya no volverá Jamás contigo Con una tramposa Este tonto ya se va Se va de tu vida Malvada mujer Este tonto ya no volverá Jamás contigo Con una tramposa Con una tramposa Este tonto ya se va Se va de tu vida Malvada mujer Este tonto ya se va Para nunca más volver Este tonto ya no volverá Jamás contigo Con una tramposa Este tonto ya se va Se va de tu vida Malvada mujer Este tonto ya no volverá Jamás contigo Con una tramposa Salud, salud Salud, salud Salud Número dos Número dos Muchas gracias, hermosa Salud, salud Salud, salud Salud, salud ¡Gracias, hermosa Salud, salud Mujer Este tonto Ya no volverá Jamás contigo Con una tramposa Este tonto ya se va Se va de tu vida Malvada mujer Este tonto Ya no volverá Jamás contigo Con una tramposa ¿Qué rico? ¿Se cansaron así o no? ¿Dónde está la cervecita? A ver, quiero ver a los padrinos ¿Se están tomando o no están tomando los padrinos? A ver, a ver Levanten la mano a los padrinos A ver, salud, salud, salud Los familiares del novio Los familiares de la novia ¿Dónde están? Salud, salud ¿Quién es tu mamá? ¿Los familiares del novio o de la novia? A ver, vamos a preguntar ¿Dónde están los familiares del novio? A ver, levanten la mano Lo del novio nada más Del novio, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ochito nada más ¿Qué ha pasado? ¿Y los familiares del novio? Y los familiares de la novia ¿Dónde están? Levanten la mano A la miércoles Son como cincuenta Ahí están los familiares Los familiares de Adalit Y los familiares de Gilda Con mucho cariño Miércoles Están las familias Son hartos Son como doscientos Ahí están Salud muchachos A seguir brindando Y esa canción para todos ustedes Para los novios Vida mía Se llama esa canción Dice Los Llanas Afégase 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 Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Vamos bailando Ey Toma Ey Y la mía Se llama esa canción Dice Ya no llores Vida mía De tu lado no me iré Son cositas De los pasiones Cositas del amor De tu lado no me iré Sin tu amor Sin tu cariño Yo de ella moriré ¡Porte! Yo te quiero Yo te quiero Mi Llanita Yo sin ti No sé vivir Ya sé que hemos discutido No hay razón Para llorar Yo te quiero Vida mía Yo sin ti No sé vivir Sin tu amor Sin tu cariño Yo de pena moriré Bye Y la mía Dónte la cervecita Vamos ahorita ¡Vamos ahorita no! Ya no llores Mira, de tu lado no mire Son cositas que nos pasan Son cositas del amor De este espacio, vida mía De tu lado no mire Sin tu amor, sin tu corazón Yo de fe ya moriré Yo te quiero, mi yalita Yo sin ti no sé vivir Ya sé que hemos discutido No hay razón para llorar Yo te quiero, vida mía Yo sin ti no sé vivir Sin tu cariño Yo de fe ya moriré Yo te quiero, mi yalita Yo sin ti no sé vivir Yo te quiero, mi yalita Yo sin ti no sé vivir Ya sé que hemos discutido No hay razón para llorar Yo te quiero, vida mía Yo sin ti no sé vivir Sin tu cariño Yo de fe enamoriré Me llegó ¡Se riroro! Hey, yo no me digo Soy, soy Yo sin ti no sé vivir Yo sin ti no sé vivir Ya día uma semana Muy sin ti no sé vivir ¡Sabor! Cuando alguien no te sepa valorar, no te sepa tratar y no te haya regalado Flores Amarías el día de hoy, déjalo. Si no te ha dado Flores Amarías, dile, yo no soy, yo no soy juguete de nadie. ¿Querías más cumbia? ¡Toma! ¡Báinale! 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 ¡Éstate cumbia! ¡Báinale! ¡Aиц blue! Palmas arriba, brazos arriba Palmas que suenen Palmas que suenen Un saludo A ver mi público por aquí Me llamas, no la veía, me llamas Y pretendes que deje mi vida mirada atrás Ay, no buscas, no es la ventaja Y pretendes que sea tu paño de lágrimas Oye, lo diré No pasará Porque contigo yo no sufro nunca más Oye, lo diré No pasará Porque por ti yo no vuelvo, te voy Yo no soy Tú no puedes acertarme Yo no soy Juguete de nadie Tú no puedes acertarme Y me acertarme como si yo no valiera nada No puedes acertarme como si yo no valiera nada No puedes acertarme como si yo no valiera nada Tú no puedes acertarme como si yo no valiera nada Y yo no soy Juguete de nadie Tú no puedes acertarme como si yo no valiera nada Uno, dos, tres, cuatro Lo vuelto, lo vuelto, lo vuelto Esa vueltecita, sí, sí Uno, dos, tres Sin duda, sin duda, sin duda Tiene que ser Baila, 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 baila Somos los lloran Cosa no sé Vamos a bailar Vamos a gozar Que no lloras Es otra cosa Hoy he decidido dejar los amores Confesarte lo que estoy sintiendo Cada día más y más Su tierna sonrisa, su bella mirada Te tiene totalmente atrapado Tú lo tienes como hechizado Tú me tienes hechizado Tú me tienes hechizado Véngate, véngate, véngate Véngate pa' aquí, véngate pa' allá Véngate pa' aquí, véngate pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Con mucho cariño para los novios Tú me tienes hechizado Ilusionado Me tienes perdido en tus manos Tú me tienes hechizado Ilusionado Yo quiero morir a tu lado Hechizado Yo morir a tu lado Yo morir a tu lado Te digo a los novios A la niña y yinda Como lo baila Moven la cintura Mueven la cintura Mueven la cintura Mirad a los ojos, mirad a los ojos. Tú me tienes como... Quiero morir a tu lado, hechizado. Van a estar juntos toda la vida. Felicidades para ustedes. ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Nuestro juramento! ¡Nuestro juramento! ¡Una vuestecita capazito! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Eso, eso! ¡Todas las cosas! ¡Todas! ¡Y si te dejo! ¡Con esto! ¡Cóbrate, cóbrate, cóbrate! ¡Y si te dejo! 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 ¡No, te dejo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dice! Mi vida, mis sueños, tanto tiempo juntos, para qué, para qué, ahí me voy, vamos bailando todo el mundo así, y ya, porque es olvidado, nuestro juramento, tú has desplazado, ok, y porque es olvidado, y tú has desplazado, tú has desplazado. Salud maestro, todo bien, salud, 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 un día tremendo, hey, chicha, muchas gracias, hermanito linda, muchas gracias, qué bonito, levanta la mano, la mano saldría, eso, Cerveza se ría, eso Che la se ría, eso Una y otra, vueltas Una y otra, vueltas Una y otra, vueltas Los familiares de Adalit, levante la mano A ver, a ver A ver, vamos a ver los familiares de Adalit ¿Dónde están? A ver, ¿cómo? Esta vez las mujeres pesan más, creo, Jean Paul A ver, a ver Los familiares de Adalit, ¿dónde están? La manito arriba, la manito arriba Y los familiares de Gilda ¡Eso! ¡Qué bonito! Así sí, así sí da ganas de invitarnos Creo que en bus ha traído toda su familia ¡Ah! Llenesito, ahí están los familiares de Gilda Con mucho cariño, Adalit ¡Qué bonito! Y Gilda, que vive el amor, de verdad En ese su matrimonio que la pasa y muy bonito Que Diosito le llene Y en muchas bendiciones Que tenga unos 15 hijos, por lo menos Ahí está Y que sean felices Y que coman perdices En esta bonita noche Adalit y Gilda Que vive el amor ¡Salud, salud! Seguimos bailando Seguimos bailando Ahora sí Cuidado con el escenario, por favor Ahí está Arreglamos el escenario No voy a pasar un blooper Y después lo van a subir al TikTok ¡Ja! Ya, ahora sí ¡Chichita patí! ¡Un, dos, tres! ¡Muélvanse! ¡Muélvanse! ¡Muévense, muévense así! ¡Oye! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡La vueltecita! ¡La mamacita! ¡Eh! ¡Dónde te la cereza! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Muélvanse! 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 ¡Oh, el otro! ¡Lómanos arriba! ¡Eso! ¡Lómanos arriba! ¡Eso! ¿Quién se la sabe? ¡Dice! Por tus mentiras llorar Vas a pagar, vas a parar Arrepentirla Vas a llorar, vas a llorar Yo quiero hacer, yo quiero hacer Tu amor Vas a ir perdiendo y apagarás Lo que se hace en la vida Pues aquí mismo se paga Lo que se hace en la vida Lo que se hace en la vida Pues aquí mismo se paga Vamos a ir perdiendo y apagarás ¡Venga, vamos a ir perdiendo! Ven a la vida ¡Vávanse! ¡Juntos a los novios! ¡Muy bien! ¡La vuelticita! ¡La vuelticita! ¡La vuelticita! ¡Muchas gracias a los novios! ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a Guita! ¡Muchas gracias! ¡Muerte! ¡Un, dos, tres! ¡Vávanse! ¡Vávanse! ¡Aten estudios! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Corazón arriba! ¡Eso! ¡Por tus mentiras llorar ¡Vas a pagar, vas a pagar ¡Arrepentidad! ¡Vas a llorar, vas a llorar ¡Y te hagas derecho nuestro amor! ¡No es un país lo verá ¡Lo que se hace en la vida! ¡Pues aquí mismo se apaga! ¡Punto! ¡Y por qué te sigas quererte Si te temas a casa ¿Por qué fingías, cariño? Si otra te llevó a altar Tanto por llanto Ahí no te agobar Llorará Lo que sea sin vivir Pues hay que dispositar ¡Salud, salud! ¡Viva y toma! ¡Una serie de salvajes! ¡Una serie de salvajes! ¡Una chanita pa' aquí! ¡Una chanita pa' yo! ¡Ya estás hablando en tu corazón! ¡No, no, no, no! Los Shalas ¡Ay, mi amor! ¡Después de mí! ¡Después de mí! ¡No! ¡Yana, ¿sabes qué? ¡Para que sombras! ¡La mano se arriba! ¡¿Qué es eso?! ¡La mano se arriba! ¡¿Qué es eso?! ¡A la mitad y quinta! ¡Que viva el amor! ¡Felicidades! ¡A la mitad y quinta 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 y Primero fui yo mi amor Y después de mí Que tengas otro amor Después de mí Porque ahora es un amor Y después de mí Que tengas otro amor Después de mí ¿Qué importa? Porque ahora es un amor Después de mí ¿Qué importa? Después de mí cualquiera ¿Qué me dicen? ¡Salud! Todo el mundo Y después de mí Porque ahora es un amor Que tengas otro amor Y después de mí Porque ahora es un amor Y después de mí Que tengas otro amor Y después de mí ¿Qué importa? Porque ahora es un amor Y después de mí Porque ahora es un amor ¡Ey! 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 Somos los llanas Somos los llanas Somos los llanas Somos los llanas Dice Yo estoy pasando un río Porque no puedo ver Este día Somos los llanos Somos los llanos Somos los llanos Somos los llanos Que se vengan Que recorran mis penas Que se vengan al corazón Regresa mi amor Que sin ti da la sol Regresa mi amor Esperando el sol Regresa mi amor Que sin ti da la sol Regresa mi amor Que sin ti da la sol Regresa mi amor Esperando estoy Tu perdón Regresa mi amor Que sin ti da la sol Regresa mi amor Esperando el sol Regresa mi amor Que sin ti da la sol Regresa mi amor Esperando estoy Tu perdón Que sin ti da la sol 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 Lo, 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 lo Los llanos Los llanos Muchas gracias Nos informan en ese momento, van a hacer la partición de torta Me avisan por favor, me dan al visto bueno Ok, ahí está Salucita, saludita El padrino de torta convoca a sus ahijados Ismara, Quino, Castro, toda la familia, Castro Salucita, saludita Ahí está, me avisan por favor, van a hacer la cuenta regresiva Junto a los novios, por supuesto Gracias a Gilda, a Dalit Con mucho cariño Ok, procedemos a la partición de torta Todavía esperamos un temita más Nos avisan por favor Ok, ok Listo, listo Gracias una vez más al padrino de torta Al señor Ismara, Quino, Castro El cariño para sus ahijados A Dalit y Gilda Con mucho cariño, de verdad Ahí está Bendiciones a cada uno de ustedes muchachos que están compartiendo unas cervecitas Ya se vienen grandes agrupaciones también para seguir bailando toda la noche La diversión está totalmente asegurada Ahí está Queremos agradecer también a nuestros amigos de sonido De Beto Colque, que dice ahí Arpig Sonido Arpig, ¿no? Ahí está Arpig Sonido Betito Colque Ahí está que rico sonido Agradecer también Saludos a la familia Quino La familia Alanoca Ramírez Y la familia Castro Ay, ay, ay Saludos, salud Saludos a los hermanos Quino ¿Dónde están? ¿Dónde está? Omar Aquino nos dice que está cumpliendo años ¿Dónde está Omar Aquino? Feliz cumpleaños Omarcito Aquino Toda la familia Aquino con mucho cariño Ahí está Ok, creo que seguimos con la música, ¿no? Ok Dale maestro Charlie Río, seguimos con la música ¿Todavía? ¿Esperamos? ¿Esperamos la partición de torta o seguimos nomás? Falta todavía para la partición de torta, ¿no? Ok Falta, falta, falta todavía Charlie Río, vamos Acercándonos poco a poco a la puerta final Y ahora Todos se preparan, ¿por qué? Lle Buenos días Los chavos ¡Vamos a entender! ¡Feliz cumpleaños! ¡Soy tonto! ¡Son tantos! ¡Soy tonto! ¡Son tantos! ¡Soy tantos! ¡Sin color! Yo quiero demostrarte mi amor Porque te amo, te amo Porque te amo, te amo Pero siempre te ríes de mí Tú no me haces caso, tú no me haces caso Tu teléfono mil veces marqué Estoy que llamo y llamo, estoy que llamo y llamo Tú ya haré día y no te importe Sé que algo fría me entregará su corazón Estoy enamorado de ti, mi amor Me soy ilusionado y no sé qué hacer Estoy enamorado de ti, mi amor Si no tengo tu amor voy a lograr Hay amor Hay amor Todo el mundo saltando Salta, 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 salta Salgando, salgando, salgando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Que el día en que vi a esa mujer Ya me enamoré de esa mujer Lesslie, por favor, acepta mi amor No quito que me digas lo que quiero ver Lesslie, por favor, que quiero abrazar y besarte, mi amor Lesslie, por favor, acércate a mí Que quiero abrazar y besarte, mi amor Solta, 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 solta Solta, 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 solta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y ahora, disco, 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 disco Y la canción, ¿qué? Que el día en que vi a esa mujer Ya me enamoré de esa mujer Lesslie, por favor, acepta mi amor No quito que me digas lo que quiero, mi amor Lesslie, por favor, que? Que quiero abrazar y besarte, mi amor Lesslie, por favor, acércate a mí Que quiero abrazar y besarte, mi amor ¡Soltando! Y me enamoré de esa mujer Que quiero abrazar y besarte, mi amor Lesslie, por favor, acércate a mí Y quiero abrazar y besarte, mi amor ¡Soltando! ¡Santa, salta, 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 salta! ¡S voluntad! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Esa versу! ¡Visco, cruz, 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 cruz Ven, ven, ven mi amor Ven, ven, ven por favor Ven, ven conmigo Yo quiero acariciarte y besarte, mi amor Yo te quiero y yo te amo Yo te espero, mi amor Ven, ven por favor, ven hacia mí Yo te quiero, ven conmigo Ven, ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero solo para mí Levanta, mano, mano, mano arriba La soltera, la casa, la vivos en la mano La mano, la mano, la mano, la mano, la mano Chicas, un grito Disco, disco Ven, ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero, verte a mí Ven, ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero, solo para mí Levanta la mano, mano arriba Y solteras Ven, 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 ven There we go Nos llaman Nos llaman One, two A la gente Para Omarcito Que está cumpliendo años Omar Aquino, si no me equivoco Feliz cumpleaños Se vienen más artistas, músicos Y nos despedimos con esta canción Quería verme llorar Y lo conseguiste Quería verme sufrir Y lo lograste también Querías Hacerme mierda Perdí mi tiempo ¡Báinalo! ¡Dorje las estrellas! ¡Hora brillan aquí! R.Villana D.Villana ¡Gavez STEPHANInd bacterias! ¡Villana! Date una vuelta 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 H спорт Díganme por qué razón Me dejase tú ¡Fuerte! Si lo único que hice era amarte solo a ti Canta vez te supliqué, no te fueras de mí Pero tarde comprendí contigo, perdí mi tiempo Ya te puedes ir Yo ya me cansé Otro amor encontraré Que me quiera de verdad mejor que tú Ya no lloraré, ya no sufriré Mi dolor se acabará El razón y otro querer que te vaya bien ¡Qué rico! ¡Salud, salud! Con esta la cervecita ¡Nos vemos! Muchas gracias ¡Que vivan los novios! ¡Vamos gritando! ¡Con sabor! ¡Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta con sabor! ¡Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta con sabor! ¡Vendilla! ¡Vamos a cantarla fuerte! ¡Vos dos! ¡Vamos! ¡Explícame por qué razón me dejas ser tú! ¡Vamos! ¡Si lo único que hice era amarte solo a ti! ¡Cuántas veces supliqué y lloré que no te acuerdas de mí! ¡Vamos! ¡Pero tarde compréme y contigo perdí mi tiempo! ¡Vamos! ¡Ya te puedo decir! ¡Ya te puedo decir! ¡Yo ya me cansé! ¡Ya te voy a cansé! ¡Otro amor con él! ¡Que me quieras de acordar mejor que tú! ¡Ya no! ¡Ya no lloraré! ¡Ya no sufriré! ¡Ya no sufriré! ¡Mi dolor se acabará! ¡El brazo se bloqueará! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bonito! ¡Que te vaya bonito! ¡Eso! ¡Yo me cansé de ti! ¡Oye! ¡Ey! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a cantarla fuerte de ti ya! ¡Mi señor! ¡Te puedo decir! ¡Yo fingiré que nunca tuve tu amor! ¡No lloraré! ¡Resistiré aunque me muera de dolor! ¡Te puedo decir! ¡Yo fingiré que nunca tuve tu amor! ¡No lloraré! ¡Resistiré aunque me muera de dolor! ¡Que rico! ¡Una buen vecita a las solteras! ¡Vamos a cantar! ¡Con sabor! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Con sabor! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! Gaste una vuelta con su amor ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡No! ¡Salud, salud! ¡Para que sufras! ¡Vamos gritando! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Así, así, así! ¡Con esta sí, con esta no! ¡Con esta chica! ¡Me caso yo! ¡Familia Chipana! ¡Con mucho cariño! ¡Ahora! ¡Prompetí! ¡Pero! ¡Fuerte, fuerte! ¡Por aquí, por aquí! ¡Dice! ¡El amor! ¡No hace más! ¿Qué, qué? ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Oye! ¡Esta siendo prohibido! ¡Salud, salud! ¡Vamos gritando! ¡Abajito, bajito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Así, así, así, sí, 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 sí! ¡Con esta sí! ¡Con esta no! ¡Con esta chica! ¡Me caso yo! ¡Vendilla! ¡Ya cantamos fuerte! ¡Hola! Prometí Pero ¿Cómo? ¡El amor! No hace más Que hacerme sufrir Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por su amor Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por su amor ¡Vamos gritando! ¡Salud, salud! ¡Somos de la vida móvil! Promesas Promesas, Charlie Promesas Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Estoy sufriendo! ¿Cómo? Me enamoré Yo me enamoré Y una alteña me enamoré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por tu amor Mujer Mujer hermosa Mujer hermoso Mujer hermoso Mujer hermoso Nos llanarán ¿Has escuchado por ahí? Por favor, hablen bien A ver, otra vez ¿Cómo se llama la cerveza más rica de Bolivia? Por ahí he escuchado Me dijeron Betito La cerveza más rica de Bolivia Es esa cerveza Burguesa ¿Es cierto eso muchachos? No, ¿no? Nada que ver Suéltame pianito por favor señor Yo no lo sé Lix Adalit y Yinda Una vez me prometieron cosas bonitas Me dijeron Toda la vida vamos a estar juntos En la salud En la enfermedad En la riqueza Y en la pobreza Nadie ni nada nos va a poder separar Me dijeron Estaremos juntos Años tras años Y nos casaremos Y tendremos muchos hijos Me dijeron Hoy me pregunto ¿Dónde están aquellas promesas de amor? Que me hizo esa mujer ¿Dónde están? ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde están las promesas de amor? Porque ya no nos hicimos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer ¿Dónde están las promesas de amor? ¿Dónde están las promesas de amor? ¡Suscríbete al canal! 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 Te pido perdón por mis errores Por todas las manos que un día te hice, amor Perdóname, no sabía lo que hacía Estaba borracho Y ahora Te pido, te pido No pude hacerte feliz Me arrepiento por los detalles Te pido Te pido Fui que a pasarte y me contaste Un dolor y yo te hice sufrir ¡No! Nos vemos, muchas gracias Oye ¡No! ¡Yana! ¡Para que sufras! Levantenme las manos arriba ¡Mandos arriba! La mano hacia arriba, 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 la mano hacia abajo, una bailesita, otra bailesita, sus hermanos Aquino. Llegó la noche y tú no estás Solo en mi cama, triste en el corazón Siento que no tengo vida y que ser Siento amor, siento que no voy a morir En mis sueños, siento que tú me besas Que tú me besas y me amas sin cesar No quiero descartar este sueño Tanto luz, porque si despertar Siento que no voy a morir En mis sueños Siento que estás conmigo nuevamente Y me dices te amo Pero me estoy levantando y me doy cuenta Que solo es un sueño y nada más Entre mis sueños, siento que tú me besas Que tú me besas y me amas sin cesar No quiero despertar este sueño tan feliz Porque si despertar, siento que no voy a morir Todo el mundo saltando en Bolivia Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Una vueltecita Eso siento que yo necesito ¡Felicidades! ¡Ventilla, muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias ¡Felicidades! 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 Gracias a ti, nos vemos mucho hasta la próxima, permiso. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.